El imponente ejército de Mehmed II que en 1453 se había tomado a Constantinopla avanzaba tres años después como aplanador hacia Hungría, cuya caída sería la puerta abierta para invadir a Europa Central y por eso el Papa Calixto III convocó a una cruzada y comisionó al padre Juan de Capistrano para que convenciera a los reyes cristianos de participar en ella, pero la mayoría de los monarcas se mostró reacia, entonces el santo con su prédica apocalíptica recorrió buena parte de los pueblos húngaros y reclutó a 35 mil campesinos, artesanos y siervos que mal entrenados y con pocas armas alcanzaron a llegar a Belgrado cuando las huestes musulmanas ya levantaban la polvareda. Mientras esperaban a los enemigos, el padre Juan de Capistrano aprovechó para inculcarles tal fervor a sus soldados y a los de Juan de Junyadi, el único señor feudal que los secundó y aportó 50 mil hombres, que todos ellos asistían a sus misas, se confesaban, comulgaban y rezaban el rosario. En el comienzo del asalto, la superioridad numérica de los adversarios, en proporción de 5 a 1, estaba desastillando la defensa a pesar del ardor místico de los soldados, entonces el padre Juan de Capistrano enarbolando una cruz parecía volar por toda la muralla, animándolos, arengándolos, entonando el nombre de Jesús, levantando a los caídos y atendiendo a los heridos. Cuando la derrota parecía irreversible, ordenó la salida de las tropas cristianas que con su intrépida arremetida pusieron en desbandada y solo quedaron en el campo 25 mil enemigos muertos. Después de esta batalla, los europeos pudieron dormir tranquilos, gracias a Dios. Juan de Capistrano, nacido el 24 de junio de 1386 en Capistrano, Italia, era hijo de un noble que estaba al servicio del rey Luis I de Nápoles y por lo tanto pudo estudiar en la Universidad de Perugia, de la que después de egresar como abogado fue nombrado juez y dala su elocuencia e inteligencia. Alcanzó pronto la posición de gobernador, al poco tiempo contrajo matrimonio, pero no tuvo tiempo de consumarlo porque la misma noche de bodas, las tropas de Segismundo Malatesta, señor de Rimini, atacaron la ciudad y lo apresaron, lo encadenaron en una mazmorra en la cual permaneció varios meses, durante los cuales reflexionó sobre la veleidad de la política y la frivolidad de la vida cortesana, por lo que prometió que si salía con vida se haría monje. Tras recobrar la libertad y obtener la anulación de su desposorio, cumplió su promesa e ingresó al convento franciscano de Perugia en 1416 y superó con creces las ominosas pruebas a las que lo sometieron para refrendar su vocación y disipó todas las dudas dando muestras de una admirable humildad, una obediencia incondicional y una inclinación desmedida hacia el ayuno, la oración y a las penitencias inhumanas sin descuidar su aplicación a los estudios, por lo cual fue ordenado sacerdote en 1420. Dotado de una elocuencia admirable, San Juan de Capistrano comenzó a predicar y en cuestión de meses llenaba las plazas y su verbo encendido calaba de tal forma que los oyentes quemaban frente a él sus amuletos, los libros de brujería, las cartas de juego y todo aquello que pudiera según el santo ser ocasión de pecado. Con un ritmo febril algo incomprensible por su deplorable condición física, San Juan de Capistrano evangelizó en toda Europa, Alemania, Austria, Hungría, Baviera, Sajonia, Polonia, Moravia, Saboya, Borgoña y Flandes. Además fue legado de cuatro papas para recomponer las relaciones de las ciudades-estados que se mantenían en permanente guerra y formaron frente común contra los musulmanes que desistieron de atacar a Europa luego de la derrota de Belgrado. Pero esa victoria cristiana le costó la vida a San Juan de Capistrano porque los cadáveres insepultos en el campo de batalla originaron una epidemia de tifo que diezmó la población de Belgrado y entre sus víctimas estuvo San Juan de Capistrano que murió el 23 de octubre de 1456. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690. Por eso hoy día de su festividad pidámosle a San Juan de Capistrano que nos ayude a enfrentar a los enemigos de la fe católica. ¡Gracias!